Bienvenidos al Ranking Político Musical de este fin de semana. Este es el noticiero de la mañana. Se leímos a la mano y se nos treparon hasta el hombro. Y mi culpa será, yo no estoy de acuerdo. No, un momentito, un momentito. El único que dice lo que le da la gana. Aquí, por Radio Centro, 101.3. Aquí se dicen los peores disparates, ¿verdad? Aquí todavía recién empiezas. Y empezamos este ranking de las noticias más importantes a nuestro estilo. ¿Qué pasa aquí, señores? ¿Qué es lo que creen? Estamos aquí en la Rusia estalinista, ¿o qué? Porque en el mundo me ven maduro, soy famoso. Yo voy por una calle en Turquía. En Turquía y la gente, ¡Maduro! ¡Bomba esa loca! Voy caminando por Nueva York. ¡Maduro! Un reggaetón. Vean, agarren a la loca. No tengo ego. ¡Le digo que se calle! Lo único que recuerdo del inglés es el nombre de la profesora. Se llamaba Teacher. ¡Bota, carajo! A veces llegan cartas con sabor amargo. La semana pasada, el alcalde y el prefecto intercambiaron cartas de alto calibre. Está muy cargado el ambiente. Le agradezco que me haya dedicado 10 minutos de su discurso. Tú me dices, yo te digo. Aquí lo que cabe es una disculpa. Discúlpese, señor alcalde. Y así empieza nuestra guerra cotidiana. Entender que Guayaquil ya tiene que pasar la página. No, un momentito, un momentito. ¿Quién te crees tú? Para vas a cañar velándote esos aires valiendo tan poco. Ya basta. Ya basta. Basta. Basta de llamarme así. No empecemos. No empecemos. Que sepa que hay gente que trata de confundirnos. Por eso decimos que ya basta. Y basta ya. Pero mire usted cómo está perdiendo el miedo. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Hoy vengo a denunciar en voz alta lo que muchas personas comentan en voz baja. Mentiras que matan, verdades que duelen. Decirle a la gente, yo quiero que elijan a este para alcalde. Prometo verte tormento, verte malos rastros. Soy el blanco de una desinable campaña sucia, orquestada por aquellos que han empezado a experimentar el temor a la derrota. Estoy hasta la coronilla. No jueguen con fuego porque aquí se les va a quemar el rabo. Sin faltar el respeto a nadie, ¿no? No me falten al respeto, me pongo violento. Me colmaron la paciencia algunos individuos que andan por ahí. Ese es el otro yo, el doctor Merengue. A mí me parece que aquí lo que cabe es una disculpa. Discúlpese, señor alcalde. Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo. Mi lengua no tiene rival. Finalmente, después de tantos dimes y diretes de parte y parte, la guerra ha manguado. Por el momento. Cada quien tiene su puesto y sé que no hubo flores y besos de despedida. Y la vinculación del Rafa en el secuestro de Balda sigue dando de qué hablar. Así no tenía que ser, así no tiene que ser y así no será. El Rafa está siendo procesado por algunos juicios. Ya tengo 14 procesos penales, uno más ridículo que otro. Y está hasta perdiendo el juicio. Me meten preso, me meten 10 juicios más, no salgo nunca, me quitan seguridad, me matan cualquier cosa. El Rafa ha prometido volver de su retiro voluntario y con más fuerza. Volverán los días de gloria, volverán compatriotas. Y el hecho cumbre de esta semana fue la destitución de dos asambleístas, acusadas de corrupción. Y a darse el último trago, no se me puede creer que el show fue bueno y barato. Y en la votación las cosas empezaron a ponerse raras para Alianza País. Tú dirás que todo es mentira lo que te digo. Normita, Normita linda. Lo que voy a demostrar es que yo no soy Norma la recaudadora, no he cobrado diezmos a nadie. ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? A la asambleísta de Alianza País, Normita Vallejo, sus colaboradores que con mucho cariño le decían la recaudadora, la querían lejos porque les vio la cara de pendejos. No por mucho madrugar, se te quita lo pendejo. Aparentemente, la asambleísta tenía como norma cobrarles el 10% del sueldo a sus colaboradores más cercanos. No sabes lo que es amor, norma mía. Es la manifestación de la acción de una mafia correísta que hizo metástasis, que se tomó todas las instituciones. Que se vaya y que se vaya, se acabaron las mentiras, que se vaya y que se vaya. La otra asambleísta defenestrada es Sofía, la visitadora. La situación de la señora Falcón es terrible. Con ese mismo derecho que ustedes tenían, yo he visitado a la señora PPL Diana Falcón. Que no les domine el miedo, no se pongan a gritar. Control y nada de nervios, y cuidado con llorar. Ella ahora le va a sobrar el tiempo para poder visitar las diferentes cárceles del país. Cuidado, se queda adentro. No me queda duda que he sido usada como una cortina de humo, de la forma más despiadada para tapar los graves problemas que afectan al país. Y ella ha anunciado que se quejará ante la ONU. Dile que no haga locuras, por favor. Y vamos con otro titular. Fernando Alvarado se coloca en una situación expectante en la tabla de posiciones de los más buscados por la Interpol. El anuncio lo hizo la ministra Romo, quien dejó entrever la posibilidad que en poco tiempo Alvarado pueda clasificar a la liguilla de los más buscados. En este momento Alvarado Espinel se encuentra séptimo en la lista de los más buscados. Porque se ocupan tanto de mí, yo quiero que me dejen sufrir. A pesar de haber mejorado en la tabla de los más buscados, no faltan quienes quieren sacarlo de la competencia. Captúrenlo, capture a esta versión criolla del Chapo Guzmán, Fernando Alvarado. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Otros, en cambio, a quien quieren sacar del juego es a la ministra Romo. Señora ministra, el Ecuador exige que usted renuncie. He intentado nadar contra el corriente. Hasta aquí el ranking de esta semana. Chao. Oye hermano, oye amigo, nunca vengas tu destino por el oro ni la comodidad.